Está lejos, muño de agua cuarto, que deja la bicicleta atrás, sábado 22 de abril de 2023. Las piedras son nuevas. En la zona de Insua, barrio de la parroquia de Atios, en Porriño, las dos y cuarto de mediodía. Uy, ya me anduve un cacho para abajo, eh. Lo estoy haciendo al revés, porque he ido por el camino de aquí arriba, con la bicicleta. No se ve a nadie y es hora de comer, pero nunca se sale. Siempre hay algún despistado que anda por ahí. No sé si tengo que estudiar. Creo que no. Este es el tercero. Ah, pues no. Es el de antes. Uno, dos. Pues me he saltado uno. Juraría que había dos más por ahí abajo. Vaya. Pues vale.